Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Es un gusto saludarles. Para la reflexión de hoy, quiero compartir estas preguntas. ¿Cuando te invitan a una capacitación, asistes con flojera? ¿Piensas que ya no tienes nada que aprender por el alto rango que gozas dentro de la organización? ¿Cuál es la influencia que ejerce un instructor en un grupo? Les agradezco su atención. Hoy vamos a trabajar, vamos a analizar, vamos a reflexionar de lo que es un instructor de alto impacto. Para mí será un gusto, como siempre, soy Tomás Leimond, les doy la más cordial bienvenida. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Es nuevamente, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y compartir parte de esta reflexión. Yo quiero platicar algo, la verdad, se me hace muy interesante con respecto a lo que es una capacitación empresarial, sobre todo por la manera como se convive, la manera como se interactúa dentro de las organizaciones y que de ahí depende, pues, el éxito, el fracaso, el crecimiento o el buen desarrollo de una organización. Quiero decirte que un instructor, vamos directamente a lo que es una capacitación, un instructor que está enfocado a las buenas prácticas, enseñar un nuevo proyecto, un nuevo conocimiento, o mostrar algún nuevo material, o simplemente enfocar las nuevas directrices de la organización. El instructor es parte fundamental para que estos caminos, estos objetivos se cumplan en su tiempo, en plazo, pues, obviamente, para hacer que la organización sea más competitiva. Para definir un instructor de alto desempeño, implican varios factores. De acuerdo con la Real Academia Española, un instructor se entiende como el que enseña, da reglas y documenta. Es una persona encargada de orientar a los participantes en una asignatura o en un nuevo conocimiento, en algún curso, en alguna nueva práctica, o algún trabajo de investigación, o simplemente dirigir las nuevas directrices de la organización, obviamente, para hacerla más competitiva. Por lo cual, podemos entender que un instructor apoya, o es aquella persona que transmite esos conocimientos a un cierto grupo de personas, y que son definidas por la organización, por el espacio, por el área, o por el equipo que están manejando. Me quiero enfocar mucho a las habilidades blandas, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo humano, con la capacitación y crecimiento humano, que es donde se adolece a veces mucho. ¿Por qué precisamente las empresas buscan que sus participantes, sus colaboradores, tengan esa capacidad de cambio, de transformación, de cambiar de paradigmas? Tiene que ver mucho con la forma de liderar, de integrarse en nuevos equipos de trabajo, de ser más participativos, de mejorar la comunicación. Y obviamente, las empresas buscan que esas habilidades se fortalezcan, insisto, para hacerlas más competitivas. Por lo tanto, se busca que un instructor, un capacitador, tenga estas habilidades, y que pueda transformarlas, y que pueda transformar este equipo de trabajo, pues en alguien muy competitivo, pues de que, de eso se trata, ¿no? De hacer crecer la organización. Por lo tanto, cuando yo me enfoco a un instructor, tiene que tener esa visión de cambio, esa manera de transmitir el conocimiento, esa pasión, sobre todo eso, esa pasión porque si el instructor no es capaz de ser empático con el colaborador, de transmitirle alegría, pasión, el gusto por el trabajo que está realizando, pues sencillamente no se hace clic, no se hace un buen trabajo, y eso es donde se hace la crítica, ¿no? ¿Por qué, decíamos al principio, por qué la gente tiene apatía? ¿Por qué la gente le tiene miedo a hacer un curso de capacitación? Pues porque ahí se confrontan muchos conocimientos, muchos de los participantes se sienten inseguros al mostrar los conocimientos previos que tienen, y se sienten a veces, tienen miedo a sentirse exhibidos, cuando en realidad lo que se explota es mucho del talento que han aprendido dentro de las organizaciones, y se hace uso de la experiencia que ellos traen. Por lo tanto, un participante dentro de la organización también es partícipe de los logros que se tengan, puesto que lo que se requiere también es de su experiencia, de su opinión, para que esto surta efecto y las cosas salgan bien de alguna manera. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende el éxito o fracaso que un curso de capacitación logre sus objetivos? Efectivamente, son muchos factores. Quiero enfocarme, insisto, nuevamente, en esta parte del instructor. Y en algún momento alguien me decía, oye, ¿el instructor requiere de una formación académica? Obviamente que sí. Obviamente, si nos enfocamos a las organizaciones, sí, sí requieren de personal, pues de alguna manera que le guste estudiar, que le guste trabajar, que haya logrado objetivos profesionales, que tenga una carrera universitaria, que tenga conocimientos técnicos de acuerdo a lo que está implementando o quiera desarrollar. Entonces, yo he conocido instructores que no solamente tienen la licenciatura, sino que tienen diplomados, tienen cursos. Todo el tiempo se están actualizando, son personas que tienden mucho a ser autodidactas, estar escuchando audiolibros, estar haciendo nuevos esquemas, nuevas propuestas de trabajo. Entonces, sí se requiere de una formación académica, pero además de esto, de la formación académica, requiere de ciertos requisitos profesionales que nos va brindando el mismo sistema, las mismas instancias, los mismos organismos. Y quiero referirme a un organismo que se llama CONOCER. CONOCER es un órgano certificador aquí en México, que cuenta con una gran red de instancias donde se puede uno certificar para poder obtener precisamente parte de la regulación como instructor. ¿Qué hace CONOCER? A través del Sistema Nacional de Competencias, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER busca que México tenga empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes y servidores públicos más competentes. La competencia de las personas son el conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes individuales, es decir, aquellas aptitudes que les hace capaces de desarrollar una actividad de excelencia en su vida laboral. Por lo que se implementó una estrategia en las empresas, sindicatos, instituciones educativas, entidades gubernamentales, se suman al Sistema Nacional de Competencias que integran comités sectoriales de gestión por competencias con líderes de los ámbitos empresarial, laboral, educativo, social y de gobierno. La finalidad es que los trabajadores y empleadores desarrollen estándares de competencia y soluciones de capacitación, evaluación y certificación que impacten en las actividades prioritarias de los sectores productivos, social, educativo o de gobierno. Bueno, quiero referirme entonces a que el instructor debe tener por lo menos, por lo menos, algunas certificaciones tan básicas como es el estándar de competencia 217.01 que se refiere a la impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial o grupal. También está el estándar de competencia 301 que se refiere al diseño de cursos de formación de capital humano en la manera presencial y grupal y con instrumentos de evaluación y manuales del curso. O existe otro también, entonces es el estándar de competencia 076 que es el de evaluador. Básicamente estas tres certificaciones yo diría que son las más básicas para que un instructor pueda considerarse, bueno, pueda considerarse como un instructor de alto desempeño. Obviamente sabemos que a veces los reconocimientos no determinan la calidad del propio instructor, pero que de alguna manera si un instructor se prepara precisamente para la formación del personal, pues también tiene que cumplir con la formación de estos requisitos. Habrá empresas que lo soliciten, habrá empresas que nos lo soliciten, pero como parte del propio currículum es una responsabilidad del instructor, pues decir también que también soy competente, también me estoy sometiendo a diferentes pruebas y por algo quiero ser competitivo y quiero ser instructor de alto desempeño. Yo creo que sí es pieza fundamental. O sea, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando alguna persona trabaja en otras áreas que a lo mejor no son tan empresariales, que a lo mejor son cursos básicos? Por ahí me decían, oye, yo puedo ser instructor de, no sé, de plomería. Por supuesto que puede ser instructor de plomería, de pastelero, puede ser instructor de, ahora que está muy de moda aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, mucho de ser el corte de cabello, que tiene que ver con la estética. Hay gente que está dedicando a formar otras personas. Y entonces lo que hacen estos cursos de certificación, bueno, pues alinearte, prepararte para que seas un instructor profesional. Digo, vamos desde las partes más básicas a las partes más complejas, ¿no? Como son instructores, por ejemplo, de maquinaria pesada o de tornos. Es decir, no es solamente un área en específico, no solamente el área humanística, sino también el área técnica, industrial, donde el instructor requiere esa preparación por la atención con la que va trabajando, con las diferentes instancias, con el diferente tipo de personal. El instructor debe también considerar los procesos andragógicos. Muy diferente de la parte pedagógica que realiza un profesor, es que el conocimiento es muy lineal. En la parte andragógica hay un intercambio muy fuerte de información, donde generalmente el participante quiere aprender y necesita aprender, porque para eso es el curso de capacitación, aprender de forma inmediata para ponerlo en práctica enseguida. No necesita procesarlo por días, por semanas, por meses. Generalmente, la persona que esté al curso, el participante, requiere esa participación activa. Por eso, de ahí depende la manera como se vea ese dinamismo dentro de un curso. Entonces, es importante que el instructor conozca estos procesos de enseñanza-aprendizaje con los cuales el adulto se rige, porque él necesita aprenderlo demasiado rápido. Entonces, sí hay que tomarlo y considerarlo, puesto que de esta manera es como exaltamos precisamente la labor de un colaborador, donde no se desacredita su conocimiento. Por el contrario, lo que él está aportando dentro del curso es de vital importancia, insisto, para el éxito o fracaso del curso y cómo se lleva a cabo. También me es importante mencionar, perdón, también me es importante mencionar un trámite que se realiza ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde el instructor tiene que solicitar una autorización como agente capacitador externo. Este es un documento que se llama DC5 y que el instructor tiene que solicitar este registro por cada curso que él esté impartiendo. Va de nuevo. El instructor puede hacer los trámites, tantos cursos, él así los solicite, obviamente cumpliendo con los requisitos. Pueden ingresar a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para ver cuáles son los trámites y cuáles son los documentos que se requieren y además totalmente gratuito, ¿no? Donde entonces se nos, como instructores, se nos permite, entonces nos reconoce como agente capacitador externo precisamente para, cuando una empresa quiere agentes registrados ante la Secretaría del Trabajo, bueno, pues entonces también tiene que cumplir con esa parte, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta entonces todos los compromisos que implica, que debe de tener, los compromisos que debe de tener un instructor de alto desempeño, ¿no? Ya dijimos que no solamente las certificaciones laborales, ya no solamente cumplir con lo que diga la Secretaría del Trabajo para poder cumplir dentro de las organizaciones, sino también cumplir una parte de proceso enseñanza-aprendizaje y sobre todo la parte de compromiso personal, de crecimiento, desarrollo personal que tiene un instructor, lo dijimos al principio de esta sesión, donde tiene que comprometerse, todas las características que debe tener un instructor, ejercer un liderazgo dentro del curso, una persona que es capaz de romper paradigmas, una persona que es capaz de integrar a un grupo, una persona que es capaz de integrar a los participantes, desde la persona más activa hasta la persona más callada, porque en un curso, en un aula de capacitación, tenemos todo tipo de participantes, es como un aula, ¿no? Un aula de clase. Entonces, necesitamos que todos participen. No es solamente la persona que sabe mucho, la que está levantando la mano, la que quiera participar, o yo quiero mover este equipo, no, aquí se trata de que sea lo más uniforme posible, puesto que la empresa se está comprometiendo a pagarlos, de alguna manera, los costos de estos servicios, pues obviamente para generar y tener a un grupo de personas bien capacitada. Yo creo que por el momento es lo que puedo decir, lo que es un instructor de alto desempeño, podemos continuar más adelante con algunas características muy específicas, ¿no? Sobre todo en los requisitos, porque seguramente por ahí habrá algunas preguntas, ¿dónde puedo certificarme? ¿Bajo qué instancia? No todo, no todo, no todo. Seguramente encontrarás muchas empresas consultoras que te digan, yo te certifico en esto, en esta habilidad, en esta habilidad. Puedes tomarlo, no pasa absolutamente nada, pero sí es importante que lo tomes en un organismo que dependa de conocer, que es un organismo gubernamental, un organismo que te puede certificar, que te puede evaluar, para que tú obtengas precisamente esa documentación. Entonces, yo creo que sí vale la pena invertir, vale la pena invertir en nuestro conocimiento, en la manera como estamos aportando, puesto que de esa manera cumplimos y nos volvemos exigentes al mismo tiempo para los grupos que trabajamos. Yo les agradezco su atención, muchas gracias. Vamos a poner aquí nuestra barra de contactos y las direcciones que sean necesarias con los grupos donde puedas tú certificar y la dirección y las formas como puedes obtener tu certificado o la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para obtener tu DC-5 y que posteriormente puedas obtener o puedas entregar y firmar documentos como es el DC-3, que son procesos que llevan las empresas para poder cumplir frente a los órganos gubernamentales que así lo requieran. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes hagan, con mucho gusto, estamos aquí para responderlas y pues bueno, por esta parte yo me despido el día de hoy. Soy Tomás Laimon y esto es un punto más. Muchas gracias por su atención. Por aquí andamos.